Lo más relevante en noticias internacionales, a continuación, nuestro corresponsal nos da más información. En una entrevista con el psicólogo clínico Jordan Peterson, publicada este lunes en Daily Wire, el magnate dio su opinión sobre los médicos que realizan procedimientos de cambio de sexo niños, una práctica que tanto Musk como Peterson describieron como increíblemente malvada. Musk habló sobre su experiencia personal con su hijo, Xavier, que ahora se hace llamar Vivian Jenna Wilson, quien se sometió a un tratamiento de reasignación de sexo hace unos años. Básicamente me engañaron para que firmara documentos para uno de mis hijos mayores, dijo Musk. Esto fue realmente antes de que yo tuviera ninguna comprensión de lo que estaba pasando, y estaba el COVID-19 en marcha, así que había mucha confusión y me dijeron que mi hijo podía suicidarse, señaló. No, I was tricked into doing this, and it wasn't explained to me that puberty blockers are actually just sterilization drugs. Um, so, um, anyway, uh, and so I lost my son, essentially, uh, so, you know, they, uh, they call it deadnaming for a reason. Yeah, I, I'm. Alright, so the reason it's called deadnaming is because, uh, your son is dead. So my son Xavier is dead. Killed by the woke mind virus. About to destroy the woke mind virus after that. So, uh, and we're making some progress.